Ahora vamos a hablar de Jaime Lalloví, durante estas semanas hemos estado presentando un avance de lo que fue esta nota que tuvimos la oportunidad de hacerle a Jaime Lalloví en su casa. Mi vecino. Vecino de Diego y muy pronto vecino también de Ender Valencia según el dato que me pasaron. Así que Diego, allá tú nos vas a tener que contar todo lo que pasa por tu barrio. Pero bueno, además de conocer su casa, bueno, uno de los sueños que él tuvo tener su casa muy hermosa, es también un poco hablar del barrio donde él creció. La Perimetral, que no lo pudimos conocer, pero que quedamos, hicimos un trato con el jugador. Así que vamos a ver la nota y luego la comentamos. Esmeraldeño de nacimiento, guayaquileño de corazón. La Perimetral, el barrio donde creció y uno de sus sueños cumplió. Jugó en Emelec, en Arabia, en Argentina, tomando su paso por el exterior como una experiencia. A Jaime Lalloví, el fútbol le permitió cristalizar uno de sus tantos proyectos personales. Hemos venido hasta la casa de Jaime Lalloví. ¿Qué pasa? Hola, qué lindo. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, bebé. Qué lindo, miren, no por Dios. Gracias por invitarnos a tu casa, por invitarnos a tu cocina y conocer un poco más de ti. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Bueno. Por favor. Vamos. Aunque me tocó convencerlo para conocer su hermosa casa, con la ayuda de su esposa lo logré. Cuando llegamos acá a la ciudad, pasamos todo el tiempo metidos en casa, disfrutándola. Más que todos los niños que no saben qué hacer, se levantan y quieren meterse a la piscina. Bueno, y también es lindo eso, porque para eso es que la hice, para que las niñas disfruten y están haciendo esa infancia que uno no la puede tener. Les cuento que la casa tiene una cancha de fútbol, piscina, salas de entretenimiento, realmente es muy lujosa. Y les digo la verdad, no tiene nada que pedirle a las casas ni de Cristiano Ronaldo, ni de David Beckham, o de Ronaldinho, o a la del tío Vítor. Gracias a Dios, he cumplido por ahí con uno de mis sueños, que es tener uno en su casa, ¿no? Donde pueda pasar con familia. Por supuesto. Y el consejo de una tía que cuando no tenía nada me dijo lo primero que tenía que hacer es comprarte una casa, así que... ¿Cuál es el área que te gusta más de tu casa? El que más disfrutas. Entonces, aquí en la cancha, cuando vengo con los amigos a jugar, ahora en vacaciones, un 5 contra 5, un 6 contra 6. La decoración es a gusto de su esposa. La Goya es amante a los videojuegos y siempre comparte este hobby con su hijo menor, quien a más de acolitarle en el fútbol también lo hace con el play. Jaime y su esposa tienen años juntos, y como no puede ser de otra manera, lo demuestran siempre. ¿Y cómo eres tú como papá? Muy buen papá, en todo el sentido de la palabra. ¿Y como esposo? ¡Uf! ¿Te consiente? En todo, en todo. ¿En serio? Y eso que te toca adaptarte a todos los cambios, los países, pero lo has hecho bien. Sí, uno ya se acostumbra, ya te mentalizas de que te toca acá, te toca allá, y nos tocan las mujeres, los futbolistas, hacer eso. Además, como yo soy bastante curiosa, quise conocer el dormitorio. Sí, el nidito de amor de esta linda pareja. Y no puede faltar el color rojo. Exacto. Porque donde, eso. ¿Y duerme mucho o qué? Sí. ¡Uh! Se queda dormido. ¡Qué muy! Sí, sí. Pero lo que me llamó la atención de Jaime y su familia es que pese a tener todas estas comodidades, no olvidan sus costumbres y tradiciones, sobre todo si de gastronomía se trata. Y qué mejor que la manita de la yoya para comandar la preparación del famoso tapao. Y bien, ahora es momento de conocer la cocina, pero él me dijo que esta vez se va a graduar de chef, ¿es verdad? ¿Por qué? Más o menos. Pero qué mejor que compartir la cocina con su mamá y con su esposa, doña Germania. ¿Cómo le decían de chiquito? Le decían... Pepón. Pepón. ¿Por qué le decían pepón? Se ríe. No, señor de Dios. ¿Qué tal? Muy bien. Póngale aquí la hierbita. No, ¿cómo? Esto va a quedar, pero... No. Yendo ya a comer al restaurante de helazo, va a comer esto. Ya, un buen pedazo de costilla, ¿qué más? El caldito. El verde, porque sin verde no hay paraíso. Y arrocito allá mismo al lado. Delicioso. Un plato más a la lista de los que he probado haciendo estas notas. ¡Qué rico! Y bueno, ya conocimos su entorno y cómo cumplió sus sueños. Pero ¿de dónde salió? ¿Cómo creció la Yoya? ¿De dónde vino? ¿Cuál fue la primera cancha donde jugó a Yoví? Que me dices que regresas siempre a la Perimetral, donde era tu barrio, donde con tus amigos, que te gusta la bulla que hacen ahí, jugar naipe, bingo. Siempre nos vamos por allá para poder pasar con ellos. Ahí sentado ahí, en el patio, qué sé yo, y de saber que podemos pasar un momento agradable. Entonces, es cuando le propuse conocer su barrio, la Perimetral. Nos prometas que nos tienes que llevar a conocer tu amada Perimetral y tus amigos por allá y tus panas por allá y jugarnos también un partidito de naipe. Listo. Sí, verás. Mira, que queda ahí. Trato hecho, a su regreso, conoceremos este lugar muy especial en la vida de Yoví. Porque hay muchos jugadores ecuatorianos que han logrado tener sus propiedades, negocios e inversiones a base de esfuerzo, trabajo, pero sobre todo, del maravilloso fútbol. María José Flores, 100% fútbol. Es espectacular, espectacular casa de Jaime Yoví. Y es muy importante lo que dice Al final Majo porque se lo ha ganado con su trabajo, honestamente. Es una profesión que si tengo talento paga bien y se lo merece porque tienen talento. Digo esto porque sé que mucha gente va a empezar, va a haber envidiosos y va a haber gente que va a aspirar a lograrlo como futbolista para también cumplir este sueño. Todos quieren tener una casa así. ¿Sabe qué es lo bueno? ¿Sabe qué es lo bueno? ¿Sabe qué es lo bueno? Y eso va para algunos ahí. Todos saben de dónde viene la plata y que viene bien trabajada. Nada más. Exactamente. Y así como mostramos lo que han logrado, también mostramos cómo han iniciado porque el fin es ese, ¿no? Que cumplan sus sueños. Muy linda nota, de verdad. Gracias a la familia. Oye, la comida siempre es lo mismo. No es mi culpa. O sea, usted va, se engorda, come, avanza. Créame que, créame en el tronco. ¿Cuánto es algo? Les prometo. ¿Cómo se llama el plato que prepararon? Se llama tapao de costilla ahumada y es el favorito de la Yoya. ¿Tapao cómo? ¿Tapao? ¿Y la pizza de Climobis? La pizza de Climobis. Cuando venga después de la protemporada la va a preparar aquí. Ay, ay, ay. Son hombres de palabra. Yo trato con hombres de palabra, señorita. No, yo a los jugadores le creo. Yo a los jugadores le creo. Yo a lo que no le creo es la que dice tanto que ya vengo. No, yo a los jugadores le creo. Ay, ay. Gracias.